Espero aquí, sentada sobre el balcón Miro espacio abierto que ya pasó Te busco y no encuentro una razón para sentirme así Esta canción la hice para ti, mi amor Para ti, la hice para ti, mi amor Para ti Creo que lo nuestro ya no fue feliz Creo que cometió errores de aprendiz Libre al fin, del otro lado es más sencillo, sí Libre al fin, el tiempo pasa y ya puedo vivir Sin ti, sin ti mi amor Sin ti El tiempo pasa, cierto El cielo ya siguió Por más que fue mi sueño, no estás en mi balcón Tranquila con lo hecho, no hay nada más en mí Tal vez es el destino, o es lo que hay que vivir Para ti, digo buenas noches antes de dormir Es un conjuro que yo escribí Para ti Para ti, mi amor Para ti Para ti Para ti Libre al fin, sin ti Libre al fin, el tiempo pasa y ya puedo vivir Sin ti Sin ti Sin ti mi amor Sin ti Sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!